Hola, somos Carla, Rocío, creadoras de Atelier Bio, que seguramente muchos nos conoceréis por el grupo, que se vamos preguntando bastantes cosas, y bueno, Joana nos sugirió que hiciéramos un vídeo explicando qué nos ha aportado experienciar, y primero queríamos explicar cómo conocimos experienciar, cómo conocimos a Joana, en realidad fue un poco casualidad, porque la seguíamos por Instagram, pero bien, bien, no sabíamos muy bien qué es lo que hacía, pero bueno, no sé por qué la seguíamos, aquello que te llama, y entonces vimos que había una, que venía a Barcelona, nosotros estamos en Barcelona, y vimos que venía y quería hacer una quedada de networking, y convocó a gente quien quería ir, y entonces yo, cuando lo vi, le dije a Carla, Carla, vas ahí. Y ahora explica ella su experiencia. Sí, la verdad que sí, era, como dice Rocío, era algo que estaba ahí pendiente, pero que no sabíamos bien bien cómo funcionaba, así que en septiembre, pues, asistí a esta sesión de networking que hizo aquí en Barcelona, y donde realmente me sorprendió, porque, como os decía, no sabía exactamente a qué es lo que iba, y fue ahí donde me enteré de lo que, de que existía una comunidad, una comunidad de gente, de emprendedores, con proyectos, gente que se apoyaba entre unos y otros, y que realmente, pues, te podían ayudar en lo que sea, en lo que tú quisieras, y realmente coincidí con gente súper guay, súper agradable, con proyectos chulísimos, y sin pensarlo, le dije, Joana, me inscribes, así que cuando regresé a la tienda, le dije a Rosa, ya pertenecemos a una comunidad, mi hijo, ¿de qué? Le dije, sí, sí, pertenecemos a la comunidad experiencial, y ya está. Y todo nació así, tuvimos un Skype con Joana, que realmente es una persona súper cercana, se implica al 100% con lo que tú necesites, y bueno, le explicamos un poco el proyecto, porque hace un año y cinco meses que hemos empezado, y claro, todo empieza a evolucionar, y empezó a hacernos un poco más grande todo, y necesitábamos focalizarnos un poco para no perdernos, digamos, de alguna manera, y bueno, eso fue lo que hiciera de que Joana dijo, pues nada, no os preocupéis, que íbamos a hacer una reunión, que es lo que ella llamó el Task Talk, no, el Force Force Talk, no, no sé qué nombre, pero bueno, fue una iniciativa de ella, el Task Force, en el cual habían, pues, diferentes, son máximo seis personas, ¿verdad?, son seis personas que cada uno es un emprendedor y trabaja en diferentes áreas, súper expertos en lo que hacen, y bueno, por ejemplo, como tenemos a Paco, ¿no?, que trabaja, que es el copywriting, Paco? No, Paco trabaja en Benchmark, Bueno, pero es copywriting. Luego, Marcus, que es, Marcus pequeño, que es, bueno, dedica sobre todo lo que son finanzas y tal, y la verdad que todos, 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 bueno, nosotros expusimos nuestras dudas y dónde queríamos ir y qué es lo que teníamos que trabajar más, y ellos nos dieron muchas, pero que muchas, muchas ideas, sobre todo, claro, desde fuera, lo que ellos veían y que deberíamos, digamos, hacer algunos cambios para poder mejorar nuestra comunicación, por ejemplo, y que llegáramos a más gente, y que además eso, pues, bueno, nosotros nos pudiéramos gestionar bien. Y realmente es que la gente se ha implicado muchísimo y nos ha ayudado muchísimo también a podernos poner un foco, que es lo que nosotros, quizás nos faltaba un poco, ¿no?, poner un foco en todo lo que es a nivel, no solamente de realizar tareas, sino también a nivel de negocio, ¿no?, que eso es muy importante. Y luego también, sobre todo a nivel financiero, pues, cómo gestionarlo, porque, claro, se nos estaba haciendo un poco también grande, pero luego teníamos que saber cómo gestionar todo en general, cosas que a lo mejor no teníamos en cuenta, cosa que eso es una de las cosas muy importantes, que a veces se habla mucho de lo que es emprender, pero no se habla mucho de este tema, ¿no?, que es algo súper importante, que es a nivel financiero. Sí, la verdad que sí. Bueno, a pesar, además, de todo el apoyo que nos dieron los profesionales por su conocimiento en cada rama, cada uno de ellos, sino que nos sentimos súper arropadas en todo momento, o sea, muchísimos ánimos, podíamos consultarles lo que queríamos, se implicaba un montón, parece mentir, a veces incluso fuera de estas sesiones, que eran muy concretas, pues, nos enviábamos mails, teníamos sesiones privadas vía Skype con ellos, realmente es una oportunidad que seguramente no puedes tener así, porque sí, porque son profesionales que trabajan y que tienen una experiencia realmente impresionante y poder tener contacto y recibir su apoyo es, vamos, es que no tiene nombre, no tiene precio. Sí, y aparte también nos dan, como es lo que decía ella, ¿no?, que mucho apoyo, pero además mucha energía en el sentido de, hey, venga, a hacer, y también enfocarnos en, a veces que queríamos hacer muchas cosas y tenemos tantas cosas por hacer que nos decían, no, foco en esto, es lo más importante, foco en esto, cosa que desde uno mismo no lo ve o no lo percibe, pero desde fuera el feedback que te dan, pues, es súper importante, ¿no?, decir, bueno, es que, y además, como se dice, ¿no?, son críticas constructivas, pero que realmente os animamos mucho a la gente que, pues esto, que sigáis en la comunidad y que hagáis vuestras preguntas, vuestras dudas y que compartís porque realmente lo que más nos ha sorprendido es cómo responde la gente, que la gente está ahí para compartir y para responder dudas y para apoyar y eso está muy bien. Sí, sobre todo en este mundo en el que a veces tienes miedo, ¿no?, de preguntar dependiendo a quién, cómo va, tienes estos pequeños miedos, sin embargo aquí realmente te dan las alas para poder preguntar lo que tú quieras, lo que necesites dentro de la comunidad, pues el grupo, tú tienes una duda hoy, de cualquier, por más mínimo que sea, tú la cuelgas y a los minutos tienes una infinidad de opiniones, de comentarios, de sugerencias, y claro, eso te abre las puertas a mil cosas y que te ayudan realmente a centrar o enfocar tu idea de una mejor manera. Sí, sí. Y bueno, y resultados así que hemos tenido, gracias a también lo que nos han aconsejado todos estos profesionales, es, pues bueno, que hemos gestionado mucho mejor clientela, entonces incluso sobre todo la información que damos, que a veces tú crees que la estás dando bien y a veces es un poco confusa, ¿no?, y todo eso ha mejorado muchísimo y eso también se ha visto también... Un poco tiempo. Un poco tiempo. Fue tener la reunión y realmente a las dos semanas siguientes vimos muchísimos cambios, muchísimos cambios que eso realmente se agradece muchísimo, sobre todo en nuestro sector, que si bien a nivel de redes sociales funcionamos súper bien, a nivel físico siempre hay otras pautas que tienes que tener en cuenta, ¿no?, para poder mantener el espacio al obrador, el espacio de la tienda, que son decisiones un poco diferentes y es gracias a ellos que hemos tenido una evolución súper importante, importante para nosotros y con el cual estamos súper agradecidas. Y bueno, hasta aquí nuestra experiencia, queríamos agradecer a Joana por esta oportunidad y por haber creado Experiencia, porque realmente genial. Y bueno, sobre todo agradecer a todos los de la comunidad de que nos ayudéis siempre que hacemos un comentario o una pregunta y también pues... Sí, sobre todo al equipo que nos ha ayudado, no, a todos nos han ayudado, pero este equipo que hemos hecho con el Task Sport, sobre todo pues a Marcos Pequeno, a Diego Artola, a Beatriz Blasco, a Paco Vargas, a Lara Ruti, Cristina y María de La Espaciera, a Mariano Lamberti, que también lo hemos visto por ahí, y a María Garrido, los queríamos nombrar, esperamos que no nos olvidemos de ninguno, pero de verdad son unos monstruos y ya veréis que si alguna vez tenéis la oportunidad de contactar con ellos vais a flipar, os va a sorprender porque son extraordinarios y como ya dijo Rocío y Joana, de verdad, lo mejor, lo máximo con lo que nos hemos podido topar, así que muchas gracias. Pues muchas gracias de parte de las dos y a seguir ahí a tope. Adiós.